¡Buenas! ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. Y en esta ocasión el desafío viene de parte de Alfonso Ricardo a través de YouTube y es un desafío en el que tenemos que derrotar al Proyecto Despertar utilizando a X23 en el que posiblemente sea su peor aspecto. ¡Agresividad! ¡Se podrá jugar con agresividad! ¡Agresividad! Lo que sí que nos permite es que esas cartas que al principio se incluyen en la tolerancia cero no las perdamos del mazo para que no nos quite alguna carta importante, sino que simplemente las anotemos, las marquemos, aunque no las pongamos debajo. A partir de ahí sí que se van a quedar. Así que este es el desafío. Quien quiera abordarlo es el momento de cortar para continuar más adelante porque vamos a preparar el escenario. Muy bien, vamos a preparar el escenario. Empezamos con 10 de vida, incluimos la obligación en el mazo de encuentros, apartamos el archienemigo y barajamos los mazos. Mazos barajados, cogemos el plan principal, la noche de los centinelas. En su etapa 1 ha contenido centinela 1 y 2, 2 y 3 para experto, conjuntos de encuentros del Proyecto Despertar, Tolerancia Cero y Normal, además de experto y un conjunto de encuentros modular, los centinelas. Preparación aparta a un lado, todos los aliados cautivo, muestra los planes secundarios, operación Tolerancia Cero y mutantes en el centro comercial. Tenemos aquí a los mutantes cautivos, les vamos a dar una pequeña barajada, aunque luego saldrán mediante un dado. Operación Tolerancia Cero, entra con 3 de amenaza, tiene respuesta obligada, después de que un enemigo ataque y derrote a un aliado, coloca ese aliado boca abajo debajo de este plan. Si hay X cartas boca abajo debajo de este plan, los jugadores pierden la partida y X es igual al número de jugadores más 3, es decir, 4. Y mutantes en el centro comercial, 4 de amenaza, aceleración, cuando se derrote esta carta, el jugador inicial busca un esbirro centinela en el mazo y la pila de descartes de encuentros y lo muestra. Dale la vuelta a esta carta y pone en juego a júbilo, descartando cualquier otra versión suya que haya en juego. Pues 4 aquí, 3 aquí, y le damos la vuelta y no tiene umbral, empieza con 1, avanza de 1 en 1, operación Tolerancia Cero, gana permanente. Así que esto va a ser una guillotina, digamos, una cuenta atrás que vamos a tener ahí. Respuesta obligada, después de que se coloque amenaza sobre esta carta, si hay al menos 5 de amenaza sobre ella, el jugador inicial coge la primera carta de su mazo y la coloca boca abajo debajo de Operación Tolerancia Cero y luego retira 5 de amenaza de este plan. Así que tampoco podemos ir a alter ego a recuperarnos y dejar que planifique, porque nos va a quitar cartas de ahí, o nos va a colocar cartas ahí. El centinela en su etapa 2 planifica de 2, ataca de 3, tiene 18 de vida, tesón, dureza. Cuando se muestra esta carta, el jugador inicial busca en el mazo y la pila de descartes de encuentros, una copia del plan secundario, protocolos de captura y lo muestra. Reparte a los demás jugadores una carta de encuentro boca abajo a cada uno. No hay más jugadores. Este entra con dureza y nos muestra los protocolos de captura. 2 de amenaza, 2 de complicación, victoria 2, crisis. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este plan coge al azar un aliado cautivo que esté apartado y lo pone en juego controlado por él. Entra con 4 de amenaza. Y ya estaría el escenario preparado. Así que, bueno, las garras de x23 es una carta permanente que no entra en el mazo, así que quedaría fuera del juego. Robamos la mano inicial. Sí, 6. A ver... El instinto animal me puede venir bien, junto con la maestría con las garras. Y jugamos a Bum Bum. Luego mala suerte si nos sale rescatada. Vale. Pues nos vamos a quedar con esta mano. Ahora ya sí, tenemos la preparación de la partida. Sneak pone en juego las garras de x23, que es permanente y tiene acción de héroe. Agota las garras de x23 y sufre 2 de daño. x23 recibe más 2 de ataque hasta el final de la ronda. Pues vamos a cambiarnos a héroe. Y con un recurso vamos a jugar la maestría con las garras. Máximo de una por ronda. Acción de héroe hasta el final de la ronda. x23 recibe más 2 de ataque y sus ataques ganan brutalidad. Mientras... Perdón. Jhon y Tejón está en juego. Si no, no. Vale. Con 3 recursos vamos a jugar a Boom Boom. Que tiene una de intervención, una de ataque, dos de vida y acción. Agota a Boom Boom, añádele un contador de Boom. Luego puedes descartar a Boom Boom para infligir una de daño a cada enemigo por cada contador de Boom que tenga encima. Vamos a agotarle y le vamos a colocar un contador. Por cierto, me había olvidado que no lo dice la preparación del plan, digamos, pero en el manual lo dice. El manual de Génesis Mutante, que es donde viene este escenario. Y no es regla de campaña, es regla del escenario. Al empezar, empezamos ya con X cartas aquí debajo. En modo normal sería una, en modo experto sería dos. Es algo que hay que hacer, aunque no lo diga aquí ninguna carta. Pero el desafío nos dice que no descartemos esas cartas, que las marquemos, como que están aquí. Así que vamos a dejar aquí en un dado que ya tenemos esas dos cartas. Pero no las perdemos porque sí que es cierto que la mecánica, esa mecánica teniendo en cuenta que nunca se van a poder recuperar de aquí, tiene el problema de que antes de empezar la partida, si te quita alguna carta que sea troncal para tu mazo, pues ya has perdido. Entonces, pues bueno, tiene ese problemilla. Vamos a intervenir y vamos a jugar el instinto animal. Interrupción de héroe. Cuando X23 realiza una intervención básica, recibe más X de intervención para esta intervención, siendo X igual a su puntuación de ataque. Así que vamos a intervenir de 5. Intervenimos de 5 y vamos... Vamos a quitar los mutantes en el centro comercial. Así que tenemos que buscar un esbirro centinela y mostrarlo. Nos traemos al centinela Mark IV, que planifica de 2, ataca de 2 y tiene 4 de vida, además de guardia y patrulla. Le damos la vuelta y tenemos a Júbilo. Interviene 1, ataca 1, un daño derivado en cada una, 3 de vida, victoria menos 1. El jugador inicial controla Júbilo, no se cuenta de cara al límite de aliados, acción, agota Júbilo y gasta un recurso de energía, inflige 2 de daño en enemigo. Simplemente vamos a atacar de 1. Atacamos de 1 al centinela, daño derivado. Y nosotros vamos a agotar las garras de X-23. No, 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 no. Vamos a intervenir de 1 aquí con Júbilo. Agotamos las garras de X-23, que nos dan más 2 de ataque hasta el final de la ronda. Así que ya tendríamos más 4. Y nosotros somos un arma viviente. Respuesta, después de que X-23 sufra cualquier cantidad de daño, prepara X-23. Me preparo y le pego de 5 a este. Y ahora ya sí, nueva mano, mano de 5. Mira, Jhon y Tejón. Preparamos. Comienza el turno del villano, avanza el plan, ataca al centinela, voy a defender, pega de 3. Y si objetivo designado está vinculado a un superhéroe, dale esta carta a ese jugador como una carta de encuentro boca abajo. No es así, así que 3-2 de defensa, me entra una, me preparo. Esto es límite de una vez por fase, así que lo podemos hacer una vez en la fase del villano y otra vez en la fase de jugadores. Carta de encuentros. Una sombra del pasado. Pues mira que bien, empezamos prontito. Entra Dama Mortal, planifica 2, ataca 2, 5 de vida. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este esbirro descarta la primera carta del mazo de encuentro si sufre una de daño indirecto por cada icono de aumento que haya en esta carta. En aras de la venganza, 6 de amenaza, todos los enemigos ganan represalia 1. Y estas cartas las incluimos aquí. Y nos toca. Esto ya lo hemos perdido. Con 2 recursos vamos a jugar a Jonitejón. Y con un recurso le vamos a poner un entrenamiento de ataque. Jonitejón interviene 1, ataca 1, un daño derivado en cada 1, 2 de vida, respuesta de héroe. Después de que Jonitejón sufra cualquier cantidad de daño, prepara a X23. Y el entrenamiento de ataque lo puedo vincular a un aliado patrulla X como Jonitejón. Y le da más 1 de ataque y más 2 de vida. Así que, vamos a ver. Boom, boom. Vamos a agotarle y ponerle un contador. Vamos a intervenir en los protocolos de captura. Vamos a intervenir con Jonitejón. Lo quitamos. Daño derivado y nos preparamos. Y vamos a tirar el dado de 8 para ver cuál sale. Y ha salido 6. Pues 4, 5 y 6. Va a ser boom, boom. Bala de cañón. Interviene 1, ataca 2, un daño derivado en cada 1, 3 de vida. Bala de cañón sufre menos 1 de daño derivado después de que ataque y derrota un esbirro. Vamos a intervenir de 2 en aras de la venganza. Vamos a agotar las garras de X23. Nos hacemos 2 de daño. Nos preparamos. Tenemos más 2 de ataque. Vamos a atacar de 3. A dama mortal nos hace una de represalia. Con bala de cañón atacamos de 2 y la derrotamos. Y nos sufre daño derivado porque ha derrotado a un esbirro. Con júbilo vamos a intervenir de 1 aquí. Nueva mano. Preparamos. Avanza el plan. Ataca al centinela. Me defiendo. Pega de 3 y nada más. Me entra una. Me preparo. Carta de encuentros. Modificaciones cibernéticas. Vincula esta carta a dama mortal. Si no es posible descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado a ti y vinculale esta carta. Interrupción obligada. Cuando el esbirro vinculado vaya a ser descartado. En vez de eso devuélvelo al mazo de encuentros y barajalo. Entra el centinela mark 3. Lo mostramos. Lo ponemos en juego. Planifica 2. Ataca 3. 3 de vida. Dureza. Y cuando se muestre esta carta busca el accesorio. Barrera de energía en el mazo y la pila de descartes de encuentros y vínculalo a este esbirro. Eso no lo hacemos. Porque se pone en juego y le vinculamos esto. Vale. Pues... Le falta un daño derivado a júbilo, ¿verdad? Esto ya lo hemos perdido. Vamos... Vamos, 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 vamos. Vamos a intervenir de 2 aquí. Con un recurso le ponemos el arma secundaria a Jhon y Tejón. Que le da más 1 de ataque y a distancia. Así que evita la represalia. Vamos a intervenir con júbilo de 1. Quitamos la represalia. K derrotada. Se va a la zona de victoria. Vamos... A atacar. Le quitamos el duro al centinela. Daño derivado. No sufre la represalia. Bueno, ya no tiene represalia. Nos preparamos. Vamos a pegar de 1 al centinela. Con bala de cañón lo derrotamos. No sufre daño derivado. Este se baraja aquí. Con un recurso jugamos la furia sanguinaria. Máximo de 1 por jugador. Respuesta. Después de que derrote a un enemigo con un ataque básico. Agota furia sanguinaria y sufre una de daño. Roba una carta. Vamos a poner un contador a boom boom. Vamos a jugar. Hora de jugar. Acción de héroe. Elige un aliado que tenga vinculado. Una mejor entrenamiento. Prepara ese aliado y cura luna de daño. Creo que le falta una de daño a jón y tejón o no. No. No, no le falta. Le curamos. Vamos a intervenir de 1 aquí. Le volvemos a hacer el daño derivado. Y nosotros nos preparamos. Intervenimos de 2 y vaciamos el plan. Nueva mano. Preparamos. Avanza el plan. Pega el centinela. Defiendo. Pega de 3. Y descarta una carta de tu mano al azar. Y sufre tanto daño como el número de recursos impresos en ella. Pues tenemos un recurso doble. Así que nos va a quitar esa. 9. 5. 6. 7. 8. Y 9. ¡Bua! Y la que nos cura. Una de daño. El ataque es de 3. Me hace una de daño. Me prepara. Carta de encuentros. Agotamiento. Me agota. Y oleada. Barrera de energía. Vincula esta carta a un esbirro centinela. Que no tenga vinculada. Barrera de energía. Y dale una carta. Estado duro de no ser posible. Esta carta gana oleada. Agresión. El villano te ataca. Pues nada. Que nos ataque. Pega de 3 y 1 a 4. Se acabó la partida. Apartada la sombra del pasado. Devuelta los planes secundarios. Barajados todos los mazos. Incluidos los aliados. Robamos la mano inicial. Vale. Pues muchas cosas para curarnos. Nos vamos a quedar estas dos por si acaso. Esto me gusta más. Con estas dos vamos a jugar a Jhon y Tejón. Y con esta vamos a jugar el revestimiento de Adamantium. Recibes más 2 de vida. X23 gana represalia 1. Y sus ataques básicos ganan penetrante. Me cambio. Voy a intervenir en mutantes en el centro comercial. Jhon y va a intervenir en los protocolos de captura. Me preparo. Intervengo en los mutantes. Me traigo a júbilo. Y vamos a traer... Al centinela Mark 3. Planifica 2. Ataca 3. 3 de vida. Y esta vez sí que se muestra. Así que buscamos el accesorio barrera de energía. Vincular esta carta a un esbirro centinela. Que tenga vinculada barrera de energía. Y darle una carta de estado duro. De no ser posible esta carta gana oleada. Le da más 2 de ataque. Y después de que el esbirro vinculado ataque. Darle una carta de estado duro. Aprovechando que ahora sí tenemos penetrante. Vamos con las garras de X23. Nos hacemos 2 de daño. Nos damos más 2 de ataque. Nos preparamos por sufrir daño. Y atacamos de 3 con penetrante. Y derrotamos a este. Con júbilo intervenimos aquí de 1. Y ya está. Me quedo con esta nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy pensando que al final sí que me había... Me podía haber quedado las de curar. Vale. Preparamos. Avanza el plan. Pega al centinela. Defiendo. Pega de 3. Y si objetivo designado está vinculado a un superhéroe. Dale esta carta a ese jugador como una carta de encuentro boca abajo. No lo está. Ataca de 3. Menos 2. 1. Me preparo. Carta de encuentros. Centinela Mark 5. Planifica 1. Ataca 3. 5 de vida cuando se muestra esta carta. Si tu superhéroe tiene vinculado objetivo designado, el centinela Mark 5 te ataca. De no ser así, busca el accesorio objetivo designado en el mazo y la pila de descartes de encuentros y muéstralo. El objetivo designado. Vincula esta carta a tu superhéroe. Si no tienes ya vinculado una copia de objetivo designado, de no ser posible, esta carta gana oleada. Mientras estés enfrentado a un esbirro centinela, no podrás cambiar tu identidad de héroe. Alter ego. Acción. Agota tu carta de superhéroe. Descarta esta carta. Nos toca. Con dos recursos vamos a jugar la tolerancia al dolor. Respuesta. Después de que juegues una carta de X23, incluida esta, cura una de daño a tu superhéroe. Me curo una. Con el entrenamiento especializado vamos a jugar el entrenamiento de ataque en jón y tejón. Le da más uno de ataque. Vamos a intervenir de dos en los protocolos. Vamos a tirar el dado de ocho. Cinco. Pues el primero. Bum, bum. Planifica uno. Perdón, interviene uno. Ataca uno. Un daño de herido en cada una. Tres de vida. Respuesta. Después de que bum, bum ataque a un enemigo. Colocale encima un contador de bomba. Al final de la fase de jugadores. Retira del juego todos los contadores de bomba. Inflige dos de daño a cada enemigo por cada contador de bomba que se haya retirado de este modo. Vale. Vale. Pues vamos a atacar con bum, bum y con jón y tejón a el centinela. Le ponemos una bombita por bum, bum. Daño derivado en cada una. Jón y tejón tiene más dos de vida. Por el entrenamiento de ataque. Preparo a x23. Me voy a quitar el objetivo designado, agotándome. Y con júbilo vamos a intervenir aquí. Me quedo la maestría con garras. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Hora de jugar. La longevidad. Preparamos. Avanza el plan. Pega el centinela. Defiendo. Perdón, salta la bombita. Esto es cuando termine la fase de jugadores. Esto es después de robar la mano, después de preparar las cartas, termina la fase de jugadores. Así que explota la bombita, la hace dos de daño y lo derrota. Y ahora ya así avanza el plan. Ataca el centinela. Defiendo. Pega de tres. Y tres, seis. Menos dos. Me entran cuatro. Me preparo. Carta de encuentros. Mover ficha. Pues planifica dos. Y dos, cuatro. Más dos de ahí, seis. Así que tenemos que descartar la primera carta de nuestro mazo y ponerla en operación tolerancia cero. Nos quita una hora de jugar. Tenemos ya aquí tres cartas. Con una más perdemos. Hay seis. Quitamos cinco. Queda una. Pues yo creo que ahora lo que podemos hacer es mucho daño. Con el instinto animal. Bueno, esto lo había perdido hace rato. Con el instinto animal juego la maestría con las garras. Así que me da más dos de ataque. Ahora sí que lo tengo. Voy a atacar de tres con penetrante. Aunque sea perdiendo recursos con el genio juego la... No, primero voy a atacar con Jhon y Tejón de... Sí, ataco de dos. Daño derivado. Me preparo. Perdón, ahora sí jugaba la longevidad. Le curo a Jhon y Tejón... Tres de daño. No, le voy a curar dos de daño. Le dejo una. Y yo me curo... La longevidad es... Cura cuatro de daño en total repartidos entre tu superhéroe y Jhon y Tejón. Le curo dos a Jhon y Tejón y me curo yo dos. Como he jugado una carta propia, me curo una. Antes jugué la maestría con garras, que también es propia. Me curo otra. Juego a la hora de jugar. Perdón. Bueno, sí, juego a la hora de jugar. Preparo a Jhon y Tejón y le curo una. Ataco de tres. Con Jhon y Tejón ataco de dos. Con Bumbum ataco de uno. Por cierto, daño derivado y me preparo. Ataco de uno, que no se lo he hecho. Y le pongo una bombita. Y ataco de tres. Cae con dieciocho y tiene catorce. A Júbilo... La voy a dejar de momento. Nueva mano. Podía haber usado las garras y hacer más daño. La otra Bumbum. Preparamos. Avanza el plan. Explota la bombita antes. Le quedan dos para caer al centinela. Pega de tres. Defiendo. Tres y una cuatro. Me entran dos. Me preparo. Carta de encuentros. Blindaje adaptativo. Vincula esta carta al villano. No, el villano recibe más ocho de vida. Acción de héroe. Gasta tres recursos de energía y descarta esta carta. Ah, que mal. Esto ya lo he perdido. Voy a intervenir de dos. Con Jhon y Tejón. Ataco de dos. No cae derrotado por el maldijo... Maldito blindaje. Daño derivado. Me preparo. Vamos a atacar con Bumbum. Una de daño y bombita. Que ha derrotado a Bumbum. Con estas tres vamos a jugar a la otra Bumbum. Vamos a agotarle y le ponemos un contador. Y voy a atacar al centinela. Que se pone en 20 de daño. Me quedo el arma secundaria. Nueva mano. Uno, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Fuego solar. Perfecto. Fuego solar, pero tendría que quitar el aguante para... Preparamos. Explota la bombita. Se lleva dos de daño. Tiene 26 de vida. 18 más 8. Avanza el plan. Pega al centinela. Defiendo. Pega de tres y dos cinco. Me entran tres. Me preparo. Carta de encuentros. Protocolos de captura. Vamos a jugar el aguante. Necesito jugar el aguante. Que me da tres más de vida. Voy a intervenir aquí. Con Jhon y Tejón. Ataco de dos. Me preparo. Intervengo de dos. Tiramos el dado de seis. Cuatro. El primero otra vez. Ríctor. Espérate. Sí, si me cabe. Intervene uno. Ataca uno. Un daño derivado en cada una. Tres de vida. Respuesta. Después de que Ríctor ataque, inflige una daña al villano y a cada esbirro que esté enfrentado a ti. Vale. Ataco con Ríctor. Le hago una de daño. Y con la respuesta le hago otra. Cae derrotado. Pasamos a la etapa tres. Espera. Antes de esto voy a intervenir con Júbilo aquí. Ica derrotada. Se va a la zona de victoria. Daño derivado aquí. A Bum Bum le voy a poner un contador antes de olvidarme. La etapa tres. Planifica tres. Ataca tres. Firmeza. Dureza. 22 de vida. Más 8, 30. Cuando se muestre esta carta, el jugador inicial busca en el mazo y la pila de descartes de encuentros. Una copia del plan secundario. Protocolos de captura. Y lo muestra. Reparte a cada jugador una carta de encuentro boca abajo. Carta de encuentros. Y me quiero quedar esto. Me quedo estas tres. Cuatro y cinco. Sigo sin energía. Bueno, universal. Preparamos. Avanza el plan. Pega el centinela. Defiendo. Pega de tres. Y nada más. Me entra una. Me preparo. Carta de encuentros. Centinela Mark III. Buscamos la barrera de energía. Entra con dureza. Levantamos la segunda. Objetivo designado. Voy a jugar aquí el fuego de supresión. Vincular esta carta a un esbirro. Máximo de una por esbirro. Interrupción de héroe. Cuando ataques y derrotes al esbirro vinculado, cura dos de daño a tu héroe. Voy a intervenir aquí. Voy a intervenir con Ríctor. Y no me cabe fuego solar. Con dos recursos. Juego a fuego solar. Voy a quitar a Ríctor. Respuesta. Después de que juegues a fuego solar desde tu mano, gasta un recurso de energía. Utilizo este universal que convierto en energía. Elige un accesorio que tenga el encabezado acción de héroe o respuesta de héroe y descártalo. Tiene acción de héroe, así que lo descarto. Voy a intervenir con fuego solar aquí. Tiro el dado. Impare el primero, pare el segundo. Ha salido par. Así que el segundo, loba venenosa. No me cabe. Quito a fuego solar. Interviene uno, ataca dos, tres de vida. Los ataques de loba venenosa ganan penetrante. No le puse la dureza al centinela, por cierto. Me estoy olvidando de la represalia. Madre mía. 500 represalias. Esta me la voy a quedar. Con loba venenosa, ataco aquí con penetrante. Sí, bueno. Yo hago todas las garras. Me hago dos de daño. Me preparo. Tengo más dos de ataque. Ataco de tres con penetrante. Me cargo a este. Y con el fuego de supresión me curo dos. Con loba venenosa, ataco de dos con penetrante. Daño derivado. A Bumbum le pongo un contador. Ataco con Jhon y Tejón de dos. Daño derivado. Me preparo y ataco de tres. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Preparamos. Avanza el plan. Pega de tres. Defiendo. Tres y nada más. Me entra una. Represalia. Me preparo por haber sufrido daño. Carta de encuentros. Mutante detectado. Cuando se muestre esta carta, elige una opción. Coge la primera carta de tu mazo y coloca la boca abajo debajo de operación. Tolerancia cero. O el villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te atacan aunque tengas adoptada la identidad de tu alter ego. Pues me ataca. Voy a defender. Defiendo otra vez. Sí, tengo que defender. Defiendo. Pega de tres. Y una, cuatro. Me entran dos. Represalia. Ya no me preparo más porque es límite de una vez por fase. Con un recurso. Juego el arma secundaria. Enjón y tejón. Loba venenosa. Ataca de dos. Voy a intentar hacer todo el daño que pueda. No puedo atacar con Jhon y tejón. Esto no lo tengo. Voy a jugar hora de jugar. No puedo preparar a Jhon y tejón pero sí le puedo curar una. Me la juego. Venga. Me hago dos de daño. Agoto las garras. Me preparo. Tengo más dos de ataque. Pego de tres. Pego de tres con Jhon y tejón. Me preparo y pego de tres. Y ya está. Y hago todo a Bum Bum. Le quito un contador. O le pongo un contador. E inflige una de daño a cada enemigo por cada contador. Le hago cuatro de daño. Y el centinela con 24 de daño. 22 de vida. Y nosotros a dos. Ha caído. Derrotado. Bueno, pues nada. Un mazo adaptado al escenario. Con el momento triunfal y fuego de supresión. Ya que nos tenemos que curar. Aunque sea como héroe. Bueno, exclusivamente como héroe. Porque no nos podemos cambiar. El entrenamiento en superpoderes. Y el entrenamiento especializado. Para conseguir alguna de nuestras mejoras. O para ponernos sobre todo la de vida. Y robar cuando suframos daño. Fogo solar para quitar los accesorios del centinela. Herramientas para sumar el ataque. Robar cartas sufriendo daño. Y equipar a Jhon y tejón. También podríamos haberlo hecho con Lobezno. Para junto con la hora de jugar. Prepararlo más veces. Y todo esto ha servido para que el desafío haya sido conseguido. Y os invito a que comentéis. Que os parece X23 en agresividad. Que no sé si es incluso el peor aspecto para ella. Teniendo en cuenta que no es como Lobezno. Que se cura sí o sí cada turno. En el caso de X23 o de Lobezno. Pues no es así. Entonces necesitamos curarnos más todavía. Que con el propio Logan. Los centinelas que tienen... Para mí el problema que tiene este escenario. Aparte de que no tenga umbral. El plan principal es... Que no podamos sacar cartas de Operación Tolerancia Cero. Yo creo que deberíamos poder hacer... Poder sacar cartas de ahí. Porque si no, pues es una cuenta atrás. Os invito a que comentéis lo que os parezca. Os invito a que os suscribáis. A que os unéis como miembros. Como ya hicieron. Muchísimas gracias a todos vosotros. Ya sabéis que me ayudáis mucho. Los demás, si queréis tener las ventajas que tienen ellos. Solo tenéis que darle al botoncito. Os invito a que hagáis nuevos desafíos. Ya sean solitario o en multijugador. De momento os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más B. ¡Gracias!